Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana Que he pasado, que he pasado Y así Se fue toda la semana Y yo Esperando, esperando No sé por qué 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 Esquiva, 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 esquiva Y sigue la cambia Esto es Hola amigos nosotros somos Y estás escuchando DJ Santa Rosa Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma de tu caminar Allá Sonido noventa y seis punto siete Mi corazón solo es tuyo gitana Pero mi amor tu perfume me encanta Sabes que sufro por ti y no me das tu calor No quiero vivir así Quiero tu amor Gitana, quiéreme Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana, quiéreme Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana, quiéreme Con la razón que solo quiero darte mi corazón Gitana, quiéreme Gitana, quiéreme Gitana, quiéreme Y no tu amor Oye Richie Vaya Estás en la mezcla con DJ Santa Rosa Soñador Soy de la tierra que nunca descansa y que siempre sale el sol Soy de la tierra que tuvo batallas y siempre las ganó De morena y humilde, de orgullosa tradición Hombres que siempre trabajan y demuestran su valor Y de ahí soy yo Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Allá muy lejos en otro país aprecian su trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos Y de ahí soy yo Yo soy de escuela Que linda escuela Donde la cuna sonidera también creció Yo soy de escuela Que linda escuela Donde la cuna sonidera también creció Sin amor Lléname de besos Lléname de besos Que mis labios están ansiosos De sentir tus labios rojos Quiero beber las mieles de tu boca Pues cuando tú te besas Pues cuando tú te besas Yo me vuelvo loco La pasión de tus besos Me esprevese poco a poco Quiero sentir tu calor Cerca de mi cuerpo Que te entregues mi amor Por favor Lléname de besos Sonido noventa y seis punto siete Y la cuna sonidera Y la cuna sonidera Hoy en mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Más que las cosas, más que amiga Fiel compañera de mi vida Unidas por un juramento de amor Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que digieras mis defectos Y que en mis brazos fuiste cualquier mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera Madre que por mi vela No diamante perfecta Solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú Quien me tiende los brazos En el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú Traviesos Traviesos Estás en la mezcla con DJ Santa Rosa La sorpresa más grande de mi vida Ha sido cuando te encontré Llorando, pensando, sin saber qué hacer Más al pie de la mentira Yo ahí seguía Reteniéndote Pero ahora Ya es en vano Pedirte que Me perdones y que sigas queriéndome A pesar de mis mentiras A pesar de mis mentiras Te juro que No hay nadie Como yo en esta vida Que te sepa querer En la vida S calories Sao para que Um Un 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 Gracias.